Así recibieron al Papa tanto voluntarios como los más de mil personas sin recursos que participaron en el almuerzo con el Papa de la Jornada Mundial de los Pobres. De fondo sonaba la música de Ennio Morricone. Francisco no apareció en silla de ruedas sino con el bastón hasta dar con su sitio y bendecir la mesa. Pregamos al Señor porque nos bendiga, bendiga el pasto y bendiga este momento de amistad todos juntos y nos acompañan en la vida. Es tradicional que en el aula Pablo VI se respire un ambiente festivo en estas ocasiones. Pocas veces se puede almorzar con un anfitrión como el Papa y poder gozar de un menú de mucho nivel. Por ejemplo, este fue el primer plato. Canelones rellenos de requesón romano y espinacas. En salsa de parmesano.